En el Ministerio de Interior y Policía le ha sido asignada la responsabilidad conjuntamente a otras instituciones del Estado de brindar apoyo logístico al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Provincial de Talud a los fines de que tengan todo lo necesario, todos los insumos, transportación, personal de seguridad, almuerzos, desayunos y demás para el personal médico, para la custodia de las vacunas en ese sentido y procurando que podamos abrir la mayor cantidad de puntos de vacunación posible para lograr que el 70% de la población, que es la meta de San Francisco de Mancoerís, esté inoculada con las dos dosis el 100% de la población inoculada con por lo menos una dosis aquí tenemos toda una cantera de vacunas, tenemos todas las vacunas disponibles, vacunas Pfizer, Sinovac y demás para menores de edad, para mayores de edad, de 12 a 18 años entonces lo que requerimos de la población es que vaya a los diferentes puntos de vacunación y que en el día de mañana pues vamos a tener una embestida con nuevos puntos de vacunación y vamos a hacer el recorrido casa por casa en diferentes municipios de la provincia así que le pedimos que vayan a todos los puntos de vacunación que están siendo anunciados por Guagua Anunciadora en todo el territorio de San Francisco de Mancoerís ¿Con el 70% de vacunación aquí en San Francisco de Mancoerís, se podría levantar el toque de queda? El señor presidente hace unos días emitió un decreto en el cual dispone que va a evaluar a las provincias que tengan el 70% de inoculación con dos dosis a los fines de ver si es posible levantar el toque de queda y eso pretendemos lograrlo aquí en San Francisco de Mancoerís a los fines de que las personas ya puedan transitar libremente sin restricciones de horario y eso es una meta que necesitamos el apoyo de la población para que no tengamos más toque de queda en San Francisco de Mancoerís, en la provincia de Duarte pues necesitamos necesariamente que la población vaya a vacunarse y que tenga las dos dosis puestas de cualquiera de las vacunas que están disponibles El Ministerio de Interior y Policía y otras instituciones del Estado que nos están ayudando, dándole apoyo acá a la provincia de San Francisco de Mancoerís como lo están haciendo en otras provincias, en el país entero por orden de nuestro querido Presidente Luis Ariadé nuestra Vicepresidenta Raquel Peña, Coordinadora del Gabinete nuestro Ministro de Salud Pública, Doctor Daniel Rivera y todo el sector salud le damos las gracias, el apoyo que nos está dando todas las instituciones del Estado seguimos abriendo puntos mañana se van a abrir otros puntos mañana van a acoger a Cenovil me parece que ir casa por casa ya que la mayor parte está vacunado y entonces todo lo que falta vamos a tener que ir casa por casa buscando la gente para que se vacune eso es lo que nosotros queremos, que la gente venga a vacunarse tenemos 30 puntos fijos más este que se está viendo hoy mañana se van a abrir otros puntos más nuevos que se están buscando los sitios estratégicos para poder vacunar a la población que nos falta señores, vacunen, señores vamos a sacar la juventud principalmente que nos saque que nos quedan muchos muchos viejitos como dice uno muchas personas mayores nos quedan todavía de vacunar en todas partes del país y la juventud que venga a vacunarse hoy estamos vacunando de 12 años en adelante con Pfizer en algunos puntos porque la Pfizer es una vacuna más delicada y necesitamos tener una temperatura adecuada para esto por eso usted nos va a ver en todos los puntos pero le pedimos que nos traigan los jóvenes de 12 a 17 años también de 12 a 100 años 200 años lo que haya la cuestión es que la gente se vacune señores vamos a vacunarnos y luego que usted se vacune mantengan la mascarilla distanciamiento y lavado de manos que es lo que le pedimos en nombre de nosotros de este doctor Salud que es nuestro día a día para que la gente vuelva a la normalidad en todo el país pasen buenos días muchas gracias 56% de ocupación de cama COVID tuvimos fallecidos en el día de ayer de la zona de Nahua y se mantiene todavía el alto porcentaje de ingresados en la cama COVID de la provincia de Nahua y de la provincia hermana Mirabal soltamos a toda la población que se cuide mantengan distanciamiento como dijo Fernando y la ocupación está más o menos normal en lo que respecta a los meses anteriores hay que cuidar doctor pero en San Francisco de Nahua ¿cuál es la cantidad de pacientes hasta el día de hoy? mira del 56% de cama ocupada que tenemos un 36% corresponden a la provincia de Nahua y de ese 36% solo un 16% corresponde a San Francisco de Marcolín como municipio significa que del 56% un 20% es de otras provincias y un 15% de los demás municipios de nuestra provincia estará así amluzando infraestructura hacia link a la provincia de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina